¡Ajajaja! ¡Jejejejejejejeje! ¿Qué ha? ¡Brr! ¡Alto ahí! ¡Démate! ¡Es suficiente! ¿Qué? ¿Quién eres tú? Ningún fiel agato se dará terror en este planeta. Soy un rescatista y un Power Ranger. El Power Ranger. ¡La aceleración se recuega! ¡La aceleración se recuega! ¡Váyanse! ¡Ahora es mi turno! ¡Grand Detector! ¡Prueba el máster! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Grand Detector! ¡La lanza! ¡Grand Detector! ¡Ataque final! ¡Váyanse! semáforpar ¡Dude! ¡Aaah! ¡Da! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Just a ver! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Case! ¡Aaaah! ¡Aaaaah! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!